escapar de la realidad es lo que queremos todos algunos lo logran y descubren un mundo lleno de oportunidades otros se resignan a esperar a ver si al fin llueve café en el campo confieso que yo era uno de esos sí de los resignados pero cuando la oportunidad toca tu puerta cógela que quizás no se repita algún día me tenía que tocar no ustedes pensaban que el morro le iba a pagar yo yo pensé que jamás iba a decir adiós señoras y señores aunque sea solamente para soñar si soñar porque al despertar me di cuenta que seguía en el mismo lugar y con la misma gente bueno no en el mismo lugar bueno casi que bueno un poco lejano de muerte me entiende total soñar no cuesta nada parece que todavía no me toca decir adiós cuba familiar muy buenos días como están ustedes mi gente bueno yo súper contento de que usted esté una vez más en este su canal vámonos con juanca y me encuentro en una isla paradisiaca que usted no me lo va a creer chequen para acá lo mejor de este lugar es el atardecer uno de los más hermosos que tiene toda Cuba nada hace unos días cuando lanzaba por mis historias de instagram el suceso la gente enseguida pensó juanca te has ido del país si literalmente me he ido de la habana me he ido de la gran isla de cuba y es que estoy nada más y nada menos que en la gran isla de la juventud es mi primera vez por acá y este viaje ha querido hacerlo la manera más económica posible que en esta ocasión ha aprovechado un paquetico que han lanzado por las redes y aprovechado para poder conocer la mayor cantidad de cosas de este bello lugar pero sin duda alguna uno de los mejores atardecer que usted va a disfrutar en toda cuba está en esta playa chequen para allá bueno y aquí están observando ustedes la playita del hotel que se nombra playita roja un atardecer en playa roja es algo como para recordarlo toda la vida cuentan los que saben que se le nombra así porque en este lugar venía un hombre a pedido roja que venía mucho a vender aguas muy cálidas dice que en este lugar de aquí había un muelle que llegaba hasta allá no y no creo realmente que lo reparen porque dicen que por aquí lo que ha salido en estos últimos meses de salidas ilegales que venían lanchas que se van la gente para méxico ha sido mucho y si se pueden percatar ustedes que hay gran presencia de diferentes tipos de algas de hecho estoy observando aquí una jaiba súper inmensa menos aquí los fines de semana son los días que más afluencia de público hay en esta playa y en esta ocasión me estoy alojando en uno de los hoteles más emblemáticos de la isla de la juventud señoras y señores sean bienvenidos al hotel el colonio y creo que yo buscando en los archivos que yo tengo guardado encontré vídeos antiguos del hotel con su confortable hotel colony y su maravillosa playa roja es lugar ideal para disfrutar a plenitud la vida al aire libre y al sol en un ambiente distinto al resto de culto hay una historia muy interesante con este denominado hotel colony lugar de reposo lo mismo que de alegría y diversión donde pueden practicarse los más variados deportes empezando por la natación y gozar además de buenas comidas a vaso precio y de todas las comodidades de la vida moderna imagínense que este hotel se inauguró el 31 de diciembre del año 1958 que pasó un día después nada lo construyeron para regalárselo es un hotel muy tranquilo muy tranquilo que ponen tu musiquita para que tú relajes tienes aquí cerquita la playa dicen que después quisieron cambiarle el nombre le pusieron un hotel colón pero que no que después le dejaron su nombre original que es hotel el colón y es sin lugar a duda uno de los lugares preferidos de los pineros para disfrutar en las vacaciones y en sus tiempos libres me sorprende mucho en el diseño del hotel miren el diseño capitalista esta es la marquetería original de la época y estaba observando y me percaté que las habitaciones del segundo piso están como que vacías no sé si abandonada no sé si es que están reparando y como parte de la instalación además del edificio central de dos plantas están estos bungalows que dice que las habitaciones son muchos más confortables son mucho más bonitas aquí la estamos observando desde el exterior por supuesto yo lo que pagué fue una habitación estándar lo que me corresponde son las habitaciones que están en el edificio central bueno y vamos a conocer la habitación del colón la habitación estándar elemento positivo de todas las habitaciones del hotel todas tienen vista al mar o sea en lo que en la mayoría de los hoteles en cuba y en el mundo tener una habitación con vista al mar te puede costar mucho más cara este es estándar es sencilla y también tengo derecho a esta hermosa vista nada más yo ahora aquí y también estoy fuera de la habitación esta marquetería completamente de cristal permite que la habitación sea bien clara bien iluminada así es una habitación estándar en este caso esta es una triple evidentemente estoy durmiendo en la de en medio tiene el peculiar teléfono para comunicarte con la recepción esto me encanta que tenga su escritorio con espejo para poder trabajar más esta mesita de noche tiene también su frigorífico su televisión por cable y tiene este mueble para poner el equipaje ahora un elemento que no puedo olvidar destacar es que todas las sábanas y las toallas están blanquitas y huelen rico oiga me yo estaba en hoteles cinco estrellas que la mancha amarilla en el medio de la sábana estado presente y eso sí hay que destacárselo a la lavandería del hotel el hotel tiene su propia lavandería vienen por acá el clóset para guardar la ropa otro espejo por acá y este es el baño miren las toallas blanquitas oye felicidad de verdad al hotel blanquita te ponen cinco toallas el inodoro para hacer las necesidades y la típica ducha con su agua fría y caliente por supuesto importante tiene su split pero lo más importante es que está bien limpia riquísima la sábana y las toallas y esa vista y que incomparable tienen que saber además que a pesar de que sea un hotel aquí también se va el fluido eléctrico de hecho ahora mismo estamos en un apagón me levantado sudado porque la electricidad se fue y no se sabe en qué momento pueda venir aunque voy a ser honesto dicen que en la isla de la juventud no es usual que existan apagones pero en esta experiencia mía me tocó he averiguado y me han dicho que el hotel tiene grupo electrógeno pero iba hace mucho tiempo que está roto bueno hay que solucionar eso porque realmente es desagradable pasar por esto y aunque repito no es usual que se vaya el fluido eléctrico en la isla de la juventud ocurren cosas como esta por motivos de reparación al final las vacaciones de las personas son únicas no se vuelven a repetir nada no hay que hacer una tesis de doctorado es simplemente que el hotel esté listo con su grupo electrógeno para estos casos de urgencia ustedes tranquilo que yo siempre voy a decir la verdad de todas las cosas por eso era que me estaba refiriendo al tema de arreglarle al hotel el grupo electrógeno porque realmente es muy feo levantarte la mañana a las 7 sin electricidad y no se puede hacer nada hasta seis horas después y más porque es una causa de un agente externo eso no es justo aquí mismo tenemos una antena para la conexión wifi que es buena y la conexión por datos que no es tan buena pero hay conexión por datos me cuentan los pineros por acá que tiene su propio punto náutico pero hace meses que está desactivado bueno estoy mirando aquí que están en esta estos aparatos que están a punto de echarse a perder me llamó la atención las habitaciones de acá arriba que no sé ahora mismo si es que está en reparación pero casi ninguna de las habitaciones de la parte de arriba se utilizan bueno aquí estoy por un paquete que tiene un costo de 20 mil pesos y se mantiene aquí el hombre con el fuzil para que nadie se venga a hacer el loco ahí está que me incluye el vuelo desde la habana gerona y el vuelo de gerona la habana me incluye alojamiento en el hotel por tres noches me incluye el desayuno y la cena y me incluye una excursión al lindo poblado de cocodrilo esto significa que en los próximos capítulos tendremos historias bien bonitas de acá de la isla de la juventud así que no se separen ni un solo minuto del canal milión jugadito pero no importa ya me encuentro en el famoso poblado de cocodrilo anteriormente llamado jackson bíblico en esta ocasión ha aprovechado un paquetico que han lanzado por la red y aprovechado para conocer la mayor cantidad de cosas no lo han dado que no lo han sido